Continuamos aquí en Prohibido Callarse. Hay personas que me están llamando y me están diciendo de que hablan de racismo si ellos tienen un presidente negro. Es el problema. Eso no hay nada de ver con el presidente afroamericano. Eso es el problema. Tú hiciste una pregunta muy importante a Ricardo. La diferencia entre los años 1070 y ahora el tiempo que estamos viviendo. ¿Tú sabes lo que falta? Lo que falta es el sentido de familia. El sentido de la presencia de Dios. Ahora no hacemos oración en la escuela. No hablamos de Dios. Solamente de violencia. Estamos viendo películas que, ok, tú puedes hacer eso. Y los niños están siguiendo a hacer esas cosas. La vida no importa. Tú puedes hacer lo que tú quieres. En los años 70, con mi madre, en los años 80, hablamos de familia. Tú tienes que respectar a tu vecino. Decir buenos días. Tu vecino puede, oye, corregirte si cualquier cosa pasa. Ahora no tenemos eso. Estaban matando también en los 70s, en los 60s, en los 50s. Y nada me deciste. La pregunta a esta persona que te estaba mandando el texto. ¿Cómo era en Cuba en la época de Batista y Fidel y toda esta gente en Cuba? ¿No había situaciones en que la policía atacaba a su ciudadano ahí? ¿Eso por qué empezó la regulación? ¿Por qué tenía un cambio? Y ese fue un presidente de color, vamos a decir, Batista. ¿Mulato? Un mulato. Entonces ahora llegó Fidel, que es blanco, y votó todo el mundo para afuera. Entonces, eso no tiene rémito. Tú debes... Creo que si le pusieron a personas, ya aquí se acabó el racismo, hay un presidente negro. Sí, pero no es que se olvidó el racismo, es que nadie puede tener una conversación de negro y blanco y el minuto que tú hablas negro o blanco o algo es racismo. O sea, que es el racismo del negro contra el blanco. No hay racismo. Cuando tú hablas de religión, cristiano y católico, es una conversación buena. ¿Y por qué no podemos tener una aceptación, una conversación buena de la realidad de lo que está pasando aquí? Henry, el comentario de la persona que lo llamó, evidentemente esa persona nunca ha sido negra, nunca ha sentido lo que es ser discriminado constantemente, ser mirado como sospechoso donde quiera que uno va. El hecho de que el presidente sea negro no tiene nada que ver con que la policía constantemente y repetidamente comete abusos con la población negra. Lo hablo por experiencia, lo hablo porque se ven en, sabe Dios, antes de los teléfonos smartphones, cuántos sucesos como este han habido y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Se habla del racismo de la comunidad negra hacia la comunidad blanca. ¿Hay racismo? Bueno, racismo el negro contra el blanco. eso yo no lo... Como una persona que tiene menos poder del otro. Yo lo veo en un ángulo un poquito diferente. Yo pienso que el problema es más hablar de la lucha contra la injusticia, contra la violencia, el abuso. Eso no es, no hay nada a ver con el color. Uno puede ser afroamericano y es muy malo. Uno puede ser blanco y es muy malo. ¿Ha explorado la situación desde que le hablamos al presidente? Sí. ¿Por qué? Porque lo que el señor es el underlining del racismo que todavía está en los Estados Unidos. Tú dices que todo el mundo sabe que hay racismo, pero nadie puede encontrar un racista. Me cago en diez. No te entiendo. Yo creo que ha ayudado en el sentido de que... ¿Ha ayudado o lo ha puesto por la situación? Bueno, ha ayudado a la población negra como un role model, como un modelo a seguir, porque es una persona educada, cívica, etc. Pero yo creo que ha exacerbado el racismo en la población blanca porque, en mi opinión, están perdiendo el poder político, el poder... O sea, ver a ese señor de presidente a muchas personas le causa hágita, como dicen. También. Porque es otra... manera de ver cómo están perdiendo el poder. Pero, Roberto, tú dijiste que Batista era mulato porque es mezclado, ¿no? Entonces, Obama es mezclado también, él es mulato también, su mamá es blanca, su papá era africano en realidad. Él es mulato, la maquinación que los jeans era más fuerte que los otros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente mulato también. Efectivamente. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros los periodistas? Hasta que no enfoquemos el problema seriamente y tengamos una conversación porque muchas personas no entienden cómo una persona de color se siente con todas estas cosas que le pasan a su alrededor. Y yo creo que hasta que no tengamos una conversación de corazón vamos a seguir en la misma porque la persona no cambia. Y eso no es overnight. Eso es con tiempo. No, eso es con tiempo. Vamos a regresar en solamente un segundo.